Dicen que estoy alejado, solo fui atrás de lo mío Me cansé de andar de perro, no por mal agradecido Ya se les olvido cuanto en el pasado yo he sufrido Los que menos me ayudaron se desean ser mis amigos Hoy me ven en buenos carros, dicen que soy presumido Que se miren por debajo, ese no es problema mío Perseguí mis ideales aunque sigo siendo el mismo Fui aprendiendo en el camino, ni mejoré mis instintos Y por mí que sigan hablando, igual a todos esos envidiosos que hablan Me los paso por abajo, los cuervos se están acercando No me preocupa y traigo bastante parque para darles para abajo A pesar de los tropiezos yo me seguí levantando De los errores se aprende siempre los he intentando Nunca he sido de problemas pero tampoco he dejado Si me buscan también truena la que traigo por un lado Ahora que les cae el sol todos a mi árbol se arrimaron Pero cuando estuvo seco ni siquiera lo regaron Y por mí que sigan hablando, igual a todos esos envidiosos que hablan Me los paso por abajo Los cuervos se están acercando No me preocupa y traigo bastante parque para darles para abajo